Hola que tal amigos como estan? Los saluda Selvin La Voz GT desde Antigua Guatemala Espero que se encuentren super super bien En esta oportunidad quiero contarles que venimos a hacer el cobro de Youtube En que tal vamos a buscar un banco en donde lo vamos a cobrar Para ello también traigo por acá Soy la vieja de las maletas porque la señorita de cámaras tiene que estar libre De Western Union de remesas Vamonos al banco Esta mi querida aquí detrás de cámaras Vamos allá Me matan A ti tienes que pasar como el lugar No, me matan Y este niño se queda sin camarógrafa Aquí ya vamos de caminito con mi bella Kimberly Estamos de camino al parque ¿Qué te pasó? Me caí Pura nueva Tienes que no ando en tacones si no Si no vale madre el tacón y el pie Ahorita vamos caminando para allá ¿Vamucha? Luego después ¿Qué quieres hacer el ejercicio? Aquí quemando la lacita de los tamales Está bien recalentado Estamos aquí 22 de enero No sé cuándo vaya a salir este video pero igual ¿Qué le decís a los suscriptores? Hola, mucho gusto No, presentándome no es que todo porque no había salido en tu canal Estoy muy honrada de estar en tu canal Gracias por invitarme Invitarlos a que si son nuevos en el canal Suscríbanse Activen la campanita de notificaciones Y ya me cansé Comenten que más videos quieren Sí, cabala gente Síganla en Instagram Acá abajo vamos a poner su Instagram ahorita Y ustedes vayan a seguirla Dejarle mucho amor en sus fotos Yo creo que tenemos una foto juntos No, no tenemos No, no tenemos Como history pero próximamente voy a subir una Y pues le dan por aquí Vamos a tomarnos una foto hoy La vamos a subir a Instagram A ustedes le van a ir a dar mucho amor Y dejen ahí su comentario Lo que quieran que subamos Ella y yo Ella y yo Yo soy de Omari Y ella es Romero No, como ahí Con Osuna Ah, no, ¿verdad? A la madre Osuna la voz Dejen en su comentario Si quieren que Kimberly también haga Una sesión en el canal No, un sección O sesión Sección Sección Como les veníamos contando En el camino y todo el asunto De que YouTube sí paga en Guatemala La otra vez hicimos una encuesta Justo acá en este parque Tan bonito de mi vida antigua Guatemala Que ahorita nos vamos a encaminar A uno de los bancos Que cuenta con este servicio Que está por allá Entonces Vamos a ir a cobrar Voy a entrar lastimosamente No se puede documentar Lo que vamos a hacer Pero para que ustedes vean Que sí es real Y también para motivarnos Va para que salgan adelante Si ustedes quieren meterse a YouTube Es muy importante Que le den bastante Pero bastante seguimiento A su canal Que suban un video Que suban otro video Y que le pongan ganas Entonces pues mis amigos Ahí estamos Ahorita vamos a ir A hacer el cobro Ahí vamos a sacar dinerito Y luego vamos a sacar Otro video Que lo voy a dejar Acá en esta esquina Para que ustedes puedan verlo Y para que puedan ver En dónde se fue el dinero De YouTube Hace un calor Corrible aquí en Antigua Primero que frío Después que calor Está loco el clima Yo de negro Solo a mí se me ocurre Andar de negro Me traen una chumpa Súper gruesa Voy a parecer puro pollito Hasta Y pues nada Yo estoy esperando A este niño Apoderándome de su canal Digo Suscríbanse a este canal Activen las campanitas De notificaciones Para llegar A ver Que aquí El niño Suba un nuevo video Les notifique YouTube Que ya está en el extremo Así que pues nada Vamos a seguir esperando Y a quemarme Como camarón Kimberly no sabe Que yo cargo Esta cámara Y ella está Por allá Haciendo unas tomas Y no sé qué más anda Haciendo Allá está Vamos a ver Si la logramos ver Allá está Aquí me cargo Otra cámara Tuve unas complicaciones Bueno tuve complicaciones En un banco Porque dice Que hay que hacer Un nuevo usuario Y que no sé qué Entonces vamos a tener Que buscar el banco En donde hicimos La transferencia Las primeras dos veces Entonces Edwin Acaba de entrar Al banco A ver Que le dicen Mientras tanto Yo me vine aquí A dar una vuelta Y miren Que tengo Por aquí atrás Y andamos Dando una vuelta Aprovechando Unas capturas Para que ustedes También aprovechen A conocer Algunas partes De Antigua Guatemala Yo no sé Cómo se llama Esta ruina Pero está bonita Mirenmelo Está muy bonita Así que Les dejo unas tomas Por aquí Espero que les guste Kimberley se me ha perdido No sé qué se ha hecho Porque según tenía Que estar afuera Del banco Pero no está Entonces ¿En dónde estará? No sé Se perdió con todo Y mi cámara Entonces Tendré que buscarla ¿No? O algo así ¿Ustedes qué opinan? Ustedes dejen un buen Me gusta Porque este video Está saliendo chilero Pero la verdad No sé En dónde esté ella Entonces la van a buscar Yo me quedé Con su mochila Y me imagino Que haya de cargar Algunas cosas De valor O no sé Pero no sé ¿Dónde anda? Entonces Vamos a buscarla ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Qué? Ay, ay, ay Vamos a ver Si la encontramos Si no la encontramos ¡Qué mal trip! Anda por allá Perdido Yo no sé Si ya me vio Está grabando Con otra cámara No, todavía No me ha volteado A ver Vamos a ver ¿Qué le dijeron? Yo creo que Ya les está explicando Por ahí ¿Qué fue lo que le dijeron? No sé si ya me vio No, no Ya, a ver Pero bueno Aquí estás No, no me había visto ¿Ya estabas? Ahí tomando unas tomas Ya me encontré Esta cámara con Kim Ahí andaba Tomando unas tomas Nos encaminamos A la Calzada Santa Lucía Qué alta eres, ¿no? Súper alta Súper alta Vamos a ir a buscar Una oficina Oficial De Western Union Para que nos paguen Y nos cambien esta hojita Y nos llenen La billetera Ay, me agarraron En pleno chat Pues Qué calor, Dios santo Me voy a quemar Estoy muyendo más moreno De lo que ya soy Neros y blancos Ay, no Dios santo Me va a arruinar mis chapetitos Va a parecer Camarón O sea, a ver No sé Camarón Caramelo Camarón 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 Qué asco Pero bueno Aquí anda el poeta El señor poeta Déjame estrechar tu mano De poeta Para Ay Ya hemos llegado Por acá Está nuestra agencia De Western Union Como ustedes pueden ver Vamos a entrar a cobrar Ahora sí De verdad Eso Bueno mis chiquillos Esperemos que Como decimos aquí La tercera Es la de la ciudad Esperemos a ver Qué tal Esta vez no me le voy a perder El serving Porque no tengo Dónde perderla Así que pues Nos vemos Un gran rato Bueno amigos Ahora ya Quieron ver Que no es mentira Acá tengo Mi Identificación Y la vamos a guardar También tengo Un quetzal Que me dieron No sé Y tengo Este cosito En donde Pues dice Que me pagaron Que la gente Nos piensa Que es mentiras Y Pues por acá Tengo el dinero Esto es para motivarlos Para que a ustedes Le pongan ganas Pero También Quiero contarles Que cuando ustedes Vengan a Western Union No digan Que vienen a cobrar dinero De YouTube No digan Que vienen A cobrar Una remesa De alguien Solo digan Que es trabajo Para Mountain View Que eso Es lo que les pide Y listo Así que ahora Nos vamos Al computador Después de la buena Comidita que nos vamos a dar Y les voy a seguir Explicando el asunto Querida Kim Ya se tiene que ir Ay Pepe Ya me tengo que ir Entonces Pues nada Gracias Kim Por ser tan buena onda Y Tan bella Mi Pepe Entonces ya me ayudó A grabar esta parte Así que Calor Con este gran calor Que se hace en la antigua ¿Qué le quieres decir A los auditores? No pues Espero tenerlos En una próxima Bueno Que mejor dicho Que me invite Porque Que yo venga Es otra cosa No pero Dios primero Tenemos otra oportunidad Para juntarnos Y hacer otro video Y los veo por acá Bueno Vamos al computador Ahora amigos Bueno amigos Ya estamos por acá En el área En donde necesitamos Ver qué ondas Vamos a YouTube Studio Que tiene que cargar El panel De Donde podemos encontrar El número de suscriptores Los videos más vistos Y todo el asunto Pero vamos a lo que vamos Monetización Vamos a publicitar En video Ver más Nos vamos a encontrar Con una página Donde encontramos La configuración De Allsense Y por ahí Nos va a tirar Lo que estamos cobrando Lo que estamos llevando Y ya listo Por ahí está Pues hemos tenido Un poquito de complicaciones Hemos perdido Unas visualizaciones Entonces nos vamos A esta esquina Entramos a pagos Y por ahí podemos ver Que tenemos Solo estos pagos De por acá Lo que yo hago Es a través De Western Union Y luego de ello Pues me encargo De mandar Mi documento De identificación Escaneado Para que allá Lo vean Y puedan comenzar A pagarme Aquí está Del 1 a 24 de enero No hemos ganado nada Aquí está Lo que hemos cobrado Hoy Y también ahí está Lo que teníamos Hasta el 30 de noviembre Del 2019 Vemos nuestras transacciones Vamos a censurar Este número De por acá Pero quiero que vean Que si Del 1 al 24 de enero Esto fue pagado El saldo inicial Fue de 105,52 centavos Que pues ya se me acabó Y ya no hay pisto Entonces Pues les cuento Para que ustedes Estén enterados De que el pisto No alcanza Están pagando La verdad Cada 3 meses Cada 4 Cada 5 Cada vez Que se acumule el dinero Esto lo hago Para que ustedes Estén enterados De que si Pagan en Guatemala Ahí está Tenemos diciembre Tenemos noviembre Y listo Enfóquense en su canal Pónganle ganas Que estén teniendo Un excelente día Una excelente tarde Una excelente noche Si no se han suscrito Suscríbanse Dejen un buen me gusta Y activen La campanita De notificaciones Para que les avise Cada vez Que subamos Un nuevo video En este Que la pasen Muy bien Con permiso Te invito A que te suscribas A mi canal Es totalmente gratis Activa la campanita Para que YouTube Te avise Cada vez Que haya nuevo video